Bienvenido a mi canal. Estamos con el nuevo episodio de Bloodflowers. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Dylan quiere escuchar la verdad de su padre. Ella pregunta qué le pasa a su bebé. Dylan dice que el sueño que tuvo fue real y que quiere escuchar lo que esconden. Quiere saber qué le pasó a su bebé. Varane no puede permanecer indiferente ante las súplicas de Dylan. Dice que tuvo que esperar un rato para no enfadarse. Dylan está muy asustada, ¿habrá muerto su bebé? Varane dice que el estado del bebé es crítico. Dylan tiene mucho miedo de perder a su bebé. Varane anima a Aylan y le dice que es nuestro hijo y que será muy terco como nosotros. Dylan dice que no quiere perder a su bebé porque no tiene fuerzas para hacerlo. Dylan le dice a su madre que se enteró de que la condición de su bebé es riesgosa. La señora sabia dice que cree que recibirán las buenas noticias y que ella será muy fuerte porque es hija de Dylan y Varane. Dylan le pregunta a su madre, ¿cómo soportaste este dolor cuando dijeron que murió por mí? Explica que logró soportar este dolor con la esperanza de que su hijo sobreviva. La señora sabia anima a su hija diciéndole que no perderá a su bebé. Eres una mujer muy fuerte, solo aguanta para que ella también pueda. Mientras Varane espera noticias del médico, se siente muy impotente. Varane le dice al señor Kudret que se debe investigar el informe del accidente. El informe del accidente debe haber sido incorrecto porque el coche recibió mantenimiento regular. Varane quiere que esta investigación se realice en secreto. Cebair dice que tuvieron mucha suerte de haber cambiado el parte del accidente a tiempo. Cebair aplasta a Hassan con sus palabras y miradas despectivas. Le dice que la próxima vez que cometa un error, su castigo será muy severo. Varane llega a Dylan. Dylan dice que intentará ser fuerte por su bebé. Dylan siente dolor después de estas palabras y llaman al médico para que intervenga de emergencia. Varane está muy preocupado. El médico dice que pondrán a Dylan a dormir por un tiempo, que su estado es bueno y que el estado del bebé es estable. Arun se da cuenta de que Jasmine lo evita constantemente. Pero no puede encontrarle sentido a esta situación. Varane no la deja sola hasta que abre los ojos. Dylan le dice a Varane que no se preocupe, que su bebé estará bien. Varane le dice a Dylan que estará bien mientras esté bien. Gul visita a Dylan. Pregunta si Dylan está bien. Dylan tiene que ser bueno. Dylan le dice a Gul que la vida avanza rápido y que no debemos posponer nada. Varane está enojado porque los resultados de las pruebas de Dylan llegan tarde. Varane ya no tiene paciencia para esperar. El señor Kudret se entera de que los frenos del vehículo se cortaron a propósito y que el accidente fue provocado intencionadamente. Dylan le dice a Zebrille que creía entender su dolor, pero nunca lo hizo. Ahora los entiende muy bien. Una madre que intenta proteger a su hijo no ve nada. Cuando Zebrille perdió a su bebé, su marido gemelo la obligó a levantarse. Cuando Gul llega a Frat, piensa en las palabras de Dylan. Es solo cuestión de tiempo que perdamos a nuestros seres queridos, quien pospone el amor pospone la vida. Mientras piensa en estas palabras, Frat tiene muchas ganas de decirle que lo ama mucho. Dylan le cuenta a su bebé lo emocionada que está mientras lo espera. Cuenta sus experiencias con su padre y lo diferente que se veía cuando se dio cuenta de que iba a ser padre. Se dio cuenta de que todos los problemas por los que pasó fueron para conocerla. El médico viene y dice que los resultados de las pruebas son muy buenos y que no hay peligro. Ahora Dylan puede regresar a casa con su bebé y Varane. Varane besa a Dylan en la frente. Dylan dice que sabe que su bebé también es muy fuerte y no dejará de luchar. Los familiares están muy felices de saber que Dylan y el bebé se encuentran en buenas condiciones. Azadeham ordena inmediatamente que se hagan sacrificios por la salud del bebé y para alimentar a los hambrientos. Dice, Dios nos hizo felices, hagamos felices a ellos también. Dylan finalmente llega a la mansión Carabay. No hay nadie en casa. Varane busca pero no encuentra a nadie. Dylan también está muy sorprendido. Cuando Varane lleva a Dylan a su habitación, todos están en su habitación. Es obvio que esconden algo. Cuando se dispersan, detrás de ellos aparece una pequeña cuna. La señora Azade reza. Todo el mundo dice que se mejore pronto y Azadeham compró la cuna. La señora Azade dice que compró esta cuna porque estaba segura de que el bebé volvería a crecer. Si bien Cian dice que todos en la mansión están muy felices, también dice que la mansión pronto se llenará de sonidos de bebés. Incluyendo a Gull y Frat. También habla de su bebé. Frat se enoja y se aleja. Gull va tras Frat y le dice, yo también quiero ser feliz, hoy estamos aquí y mañana nos iremos. Arun escuchó hablar a Jasmine y Zebrille. Él le dice a Jasmine que entiende que ella no lo quiere y le dice que no huya de él. Kudret afirma que los informes del accidente son falsos y que el coche frenó deliberadamente. Varane dice que encontrará a la persona que hizo esto. Zebair entra por la puerta de la sala de estudio. Mira mi próximo vídeo para obtener más información. Prueba suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.